Como alternativa para eficientar los procesos administrativos en materia de transporte e incluso de seguridad, la firma UTS Sistemas promueve en el mercado un servicio de localización vehicular vía satélite. A petición de clientes podemos extender a Centroamérica. Entonces aquí lo que te platicaba hace ratito es, tú tienes un equipo GPS y tienes un sistema GPS. El GPS sabe dónde, te dice dónde está y el GPS es el que transmite la información al satélite hasta nuestro servidor. Originalmente los equipos de rastreo se pensaron más para el robo de vehículos. Estados Unidos, Canadá, Australia fueron los primeros países que lo implementaron con bastante éxito, pero básicamente para el robo de vehículos. Pero la tecnología ha ido evolucionando y con la información que sacas del GPS, tú puedes sacar mucha más información para convertir estos sistemas en herramientas administrativas. Y entonces ya el mercado pasa no nada más de los robos, sino ya a la administración del transporte, transporte en general. Pero es un sistema que puede entrar en cualquier cosa que se mueva. Es decir, maquinaria de construcción, camiones de transporte, transporte urbano, transporte de pasajeros, transporte particular, maquinaria de construcción, helicópteros, avionetas, lanchas, todo lo que se mueva.